¡Suscríbete! 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 ¡V aliado encima! ¡XS1 Vulcan aliado en camino! ¡Zorre de reflexión solar operativa! ¡Su equipo controla la torre de reflexión solar! ¡El enemigo toma A! Tomamos Charlie Descanso Dominio Tomen y defiendan las banderas Tomamos C Tenemos ventaja El enemigo tiene A C seguro Tomen y defiendan las banderas Voy a avanzar Abatido Tron de reconocimiento enemigo en camino El enemigo toma C Hemos perdido Charlie Tomamos C Perdemos Alpha C seguro Hemos perdido A El enemigo tiene Alpha El enemigo toma Charlie Hemos perdido Charlie El enemigo tiene C Tomamos Charlie El enemigo tiene C El enemigo está listo para la acción Charlie seguro UAV listo UAV aliado encima Vulcan aliado encima Toma 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!